Alex Rodríguez, medio chistoso, mostró interés y que por celebrar en el país un partido de exhibición de Minnesota y el presidente le respondió a través de Enrique Rojas que le gustaría hablar de eso. Ahora, ¿qué buscamos con un partido de exhibición de baloncesto? Dependiendo del costo y la situación misma de nosotros, tendrían que traer dos para que sean contrapartidas. Pero esperemos, quizá la NBA quiere promover y ellos cubren los costos, pero República Dominicana con juego del Caribe también, en Centroamericanos y del Caribe, no tenemos tanto dinero para tantas cosas, por más que querramos y entendiendo que el deporte para nosotros es el pan nuestro.